¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El que siempre llevó el liderazgo en todo el torneo Claro que va a ser un partido A la vista, a la vista de todos Va a ser un partido muy emocionante Y lleno de adrenalina O sea que se juegan el todo por el todo Nada está asegurado, el 1 contra el 6 Y pues un partido difícil, ¿no crees? Un partido bueno En mucha expectativa Nerdo viene de alcanzar Argentina, iba perdiendo 1-0 Y le da la vuelta y termina ganando 2-1 Alcanzó, dicen que el caballo que alcanza gana Dicen que el caballo que alcanza gana Y pues, Nerdo Tiene todo para Colorado, aquí estamos viendo Aquí a mis espaldas, ya están Los equipos enterrados en el juego Calentando Y pues vamos a tenerle todos los problemas de este gran partido De esta gran final de la Día Europeza En donde pues, se van a disputar El todo por el todo Poncho, yo creo que Cada quien quiere llevarse la copa a casa, ¿no? Así es, así como te venía diciendo el primer lugar Ahora sí que viene arrastrando todo el torneo eso Y que venga el 6 y te lo arrebate Eso, ahí sí va a ser una pelea de pelea buena Sí, claro, nada está escrito, ¿no? Esa es una historia que se va a decidir aquí Todos pensamos de que el 1, pues Tiene la La delantera, ¿no? Que se puede llevar Pero quién sabe, ¿no? El 6 también Es una cábala esto, ¿no? ¿Qué les parece si analizamos la tripeta arbitral? Claro, claro Venga, venga Así es, pues Esta tripeta arbitral va a estar por el ébito central Víctor Hugo Mata Pavón Es el ébito central que va a llevar este partido a cabo de esta gran final El bandera 1 Es José Luis Medina Oliveros Es el bandera 1 Bandera 2 Mauricio González Rendón Son la tripeta arbitral que va a estar aquí en esta gran final Que le vamos a llevar a cabo por ustedes En la página que ya estamos ahí en vivo De la Liga Europea de Fútbol Recuerden, señores, compartir, compartir Compartan para que mucha gente nos vea Para que vea el partido Un partido como se lo dijimos Desde el principio de la transmisión Un partido que llama mucho la atención Inolvidables Sin duda Gran expectativa La afición ya está aquí a un lado Las porras ya se sienten Ya los jugadores están calentando Como vemos de este lado el equipo de Lerdo Calentando Y del otro lado El equipo de Iturkar Que está Está teniendo su charla Antes de iniciar el calentamiento Y Iturkar En la temporada regular Poncho Amigos Iván Que nos están viendo en vivo En casita En cualquier lugar de aquí Del Puerto de la Cruz Que nos están sintonizando Y Iturkar 70 puntos En el torneo regular ¿No? Y estamos analizando ¿No? Así es ya Ahora sí que ya llegando A la fase Terminando la fase de grupo Ya vienen los cuartos Los octavos Ahí ya es otro cantar Es otra historia Y como te lo digo Es algo que Se va a ver Y se espera Un partido bueno Así es Eh ¿Qué me puedes decir De Lerdo Del equipo de Lerdo ¿Cómo viene? Lerdo viene muy motivado Lerdo viene Ahora sí que viene Desde atrás Y viene enrachado Lerdo viene buscando El triunfo Y viene con Mayor expectativa De llevarse el título Así es Yo creo que Iturkar también Viene por la copa ¿No? Vemos acá Ya las borras Todos los familiares Esposas Sobrinos Tíos Y pues ya empieza El ambiente aquí En lo que es el campo Vemos aquí a mis espaldas Ya a las dos escuadras Ya reuniéndose Platicando Concentrándose Detallando ya Detallando ya El cuadro inicial Que va a iniciar Ahorita en el partido Allá tenemos A Lerdo Acá tenemos A Iturkar Pues vamos a ver Se va a realizar Un buen partido Amigos No se lo pierdan Seguimos en vivo Con ustedes Y pues a darle A darle flota ¿No? Así es Y mira Y otro dato curioso Iturkar tiene Al campeón goleador Con 46 goles Alfonso Cruz Campeón goleador De Iturkar Ahí sí Marca la diferencia Y esperemos Que el 9 Este encendido Como en todos los partidos Hay que seguirlo ¿No? Hay que seguirlo Durante todo el partido ¿No? 46 goles Se habla Se dice fácil Pero es difícil Adentro del terreno De juego En toda la temporada Yo creo que va a ser Un factor importante Este jugador Iván ¿Crees que lo dejen libre? Sin duda Hay defensa Hay defensa Con que cubrirlo Realmente A ese jugador Lo deben de tener Muy vigilado Porque es un jugador Porque es un jugador Que imagínate 46 goles Sí, así es Sí, sin duda Fueron muchos goles Durante el torneo Sin duda Hay que tenerlo Lerdo Tiene que tenerlo Bien cuidado Porque sin duda Es un jugador En cualquier momento Puede hacer daño Claro, claro Máximo artillero De la liga Y pues A esperar ese partido ¿No? Ya Faltan escasos minutos Para que empiece Esta gran final Aquí De la liga europea Vamos Casi casi A arrancar el partido Ahorita que nos den la lista Le damos Quienes van a jugar Y lo dejamos Con unas vistas Hacia los jugadores Cómo calienta Cómo se preparan Para que estén Y no se conecten Recuerden compartir La transmisión Comparte la transmisión Y Síganos Dele me gusta Y todo Ya se la saben Ya se la saben Vaya Tuti Lavandi Siempre los mejores eventos Donde sea Y como sea Así es ¿No? Pues es un gusto ¿No? Esa revuelta Poncho Iván Aquí reunidos Para Pues para detallar Y llevar a cabo Esa gran final Como dice Poncho Otra vez Iniciando Nuevo año Con ganas Vamos con todo ¿No? Y Tuti Lavandi En los mejores eventos Como dice Poncho En directo Aquí Llevando para ustedes Esa gran final Se siente el calorcito El calorcito Y señores Que estamos transmitiendo Desde Paso Colorado En el municipio de Tejar Madellín El campo número uno Estamos a breves minutos De dar inicio De esta gran final Así es una Como decimos Una gran final Que promete Y mucho Ya que sabemos Que en la Europeza Da unos partidos Enormes Y buenos Un factor muy importante Que acabas de mencionar Iván Se siente el calor Ya estamos nosotros Sentando el calor Me siento en el Pumas Imagínate Yo creo que va a ser Un factor importante Para los dos equipos ¿No? La temperatura Ahí en la cancha Y yo creo que El calor Se va a sentir Pues bastante Bastante Allá dentro Del campo ¿No? Y pues vemos Quien viene más preparado Físicamente De los dos equipos Allá Ya vemos al fondo Ya se están preparando La porra Los familiares Motivándolos Y pues a ver A darle A darle A ver Ya ya se están formando Los dos equipos Pues motivándose Este Iván ¿No? Sí, sin duda Este Va a ser un encuentro Olvidable Va a dar inicio Ya los equipos Se encuentran calentando En la cancha Cuerpo arbitral Ya por ahí Se ve Se ve llegar Una batucada Por ahí vemos A un viejo amigo Contigo Alolfo López Santiago De la batucada Escuela de Samba Tradiciones de Brasil Que lo vemos llegar ¿Qué tal hermano? Pues sí Igual seguimos aquí Ya pues Hay motivación De los familiares Esposas Hijos Sobrinos Tíos Abuelos Abuelitas De todo ¿No? Duda Duda Se siente el ambiente Se siente Esa buena vibra Así es Pues vamos a ver Ya este Los vamos a acomodar Ya allá En el En el parco De transmisión Ya para Llevarles a cabo Esta narración Del partido Ya para Acomodarnos Y pues Ahorita Seguimos ¡Ahora! Ya la verdad Seguimos Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. 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 Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. 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 ya un viejo conocido como tú lo dices, Ronnie Prieto que se encuentra actualmente en la Liga MX portando la playera de los Santos allá en la comarca, como tú lo dices Poncho, dime tú cómo ves tácticamente este encuentro Bueno, como todas las finales las finales hay que jugarlas defensivamente pero no tanto al ataque un 50 y 50 yo siento que los equipos van a conocerse los primeros 15 minutos van a ver cómo cómo juega tu equipo, cómo juega el rival pero si todo se va a ver yo siento que en el segundo tiempo vamos a ver un estilo diferente en su sistema de juego, el parado que vayan a con el que se vayan a presentar en el campo de juego, yo creo que sí es muy importante lo que dices Poncho ni tanto al riesgar ni tanto también dice el ataque yo creo que pues los primeros minutos yo creo que va a ser ese factor importante ¿no? ya después de los 30 minutos yo creo que es a los dos equipos vamos a ver quién es el que pues arriesga ¿no? quién es el que arriesga más y pues la verdad vamos a tener un partido muy muy importante muy lleno de emociones donde va a sacar chispas y por qué no puede haber de todo ¿eh? así es el equipo y tu car tiene al goleador que estábamos diciendo hace rato a Alfonso Cruz con 46 mínimo unos 2 o 3 se necesitan para este encuentro ya que es un encuentro donde se define todo todo lo que hiciste en la temporada se define en este partido y ese partido es el que te dice si hiciste bien las cosas bien o las hiciste mal si claro yo creo que pues aquí es donde se pone a prueba todo lo que es una temporada una larga temporada ¿no? llena de esfuerzo llena de dedicación de trabajo ardo ¿no? entonces aquí es un partido se puede decir que es un volado Poncho porque el 1 contra el 6 ya lo habíamos comentado anteriormente 20 puntos de diferencia y yo creo que aquí es un partido diferente un nuevo partido un nuevo encuentro y es a donde pues tú dirás ¿no? tú dirás no pues el equipo que hizo más puntos puede tener la ventaja pero yo creo que aquí no hay ventajas ¿no? aquí es un nuevo partido y se va a reflejar todo el esfuerzo de toda la temporada de los equipos Iván sí sin duda es el momento es el momento crucial decía Poncho esta final es ahora sí que consumar lo realizado durante todo el campeonato el lugar 1 contra el lugar 6 ya a estas alturas del partido queda el segundo término ya prácticamente hoy es el día importante quien gane esta final será el campeón y sin duda los de Lerdo vienen con todo para llevárselo y los de esta zona local quieren que se quede en casa y vamos a analizar también a la otra escuadra a la escuadra de Iturcar que en enero de 1999 se fundó se fundó en el puerto de Veracruz el equipo Iturcar iniciando en la Master D en el año de 2004 se jugaron el ascenso hasta la Master C quedando en segundo lugar logrando su su cometido en el 2010 ascendieron a la Master B quedando de nuevo en el segundo lugar pero siendo campeones de copa y campeón de campeones desde el año 2011 se jugaron en el ascenso a la Master A en el año 2018 cuando logran su lastimosamente ya que se vio suspendida por la pandemia por el COVID ya todos sabemos por esa pandemia que pasamos todos se suspendió el torneo y pues ahí es a donde lastimosamente pues se suspendió y ya yo creo pues hay que quedar y pues suerte para los equipos así es suerte ya que como dices tú es una moneda al aire pero siento que aquí va a ganar el que esté más concentrado el que trabajó al otro equipo el que vio cómo defenderse y cómo atacar ni grandes o no si van si sin duda el equipo que tenga la mejor concentración el equipo que juegue con como los que saben a jugar fútbol hay muchos jugadores eh aquí que sin duda jugaron a en un nivel de jóvenes este semiprofesional sin duda eh se va a poner muy muy sabroso este partido qué les parece si empezamos a leer los saludos que nos llegan aquí en la transmisión dice por ahí pasar la ubicación exacta para ir a ver al final claro que sí estamos ubicados en el campo en el campo número uno en paso colorado aquí en Tejada municipio de Medellín de Bravo por aquí te esperamos Alfredo Félix Velasco Díaz y saludos desde Cancún saludos hasta Cancún Ana María Herrera Cabrera vamos con todo en este gran final ella es originaria de Zacatal del municipio de Lerdo de Tejada que también viene a apoyar y aquí la vamos por aquí un saludo hasta Zacatal no era de una nieve así verdad por Lerdo de Tejada y no se comen su nieve de coco no fueron a Lerdo no fueron a Lerdo o sea que hay que probarlas si no no sirve de nada que hayamos ido a Lerdo es correcto por ahí también saludo a la familia Flores la familia Flores que se encuentra aquí presente ya se escucha por ahí la porra si la verdad viene Lerdo de Tejada mucha chispa la verdad ya ahí se encuentran la tripleta arbitral para entrar a hacer el protocolo de entrada y ya yo creo que los dos equipos ya está con ansias de que este partido se lleve a cabo así es así es un partido que ya veremos que empiece que portería le toca y bueno ya que empiece eso porque está emocionante saludos Israel Pérez de Lerdo de Tejada que también nos saluda de mucho gusto lo sigue en la transmisión saludos hasta Lerdo pues ya esperamos esperamos ya este como yo lo decía ya equipos saludarse con la tripleta arbitral y pues en unos momentos amigos ya vamos a empezar esta transmisión el partido ¿cómo se llama la página atrás yo? bájale Gracias por ver el video 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 Otra vez la recupera Apoyo con la sala defensiva En donde da el pase al medio campo La controla La recupera Y falta Falta en el medio campo Mueve el equipo Mueve el equipo de Iturkar Ahí la está recuperando El equipo de Lerdo Balón en medio campo El número 7 La recupera Mueve el 22 La abre La recibe el número 2 En el medio campo La mueve otra vez Al círculo central Venga La recupera Iturkar Un balón muy perdido Pasa el goleador El número 9 El tiro Cerca Un aviso de Iturkar Seguimos aquí en vivo En la gran final De la Liga Novena de Fútbol Minuto 7 De la primera parte Iturkar 0 Lerdo Veracruz 0 Seguimos en donde maneja Baja el balón La escuadra de Lerdo Recupera el número 5 La lleva por el medio campo Recibe el número 7 Va con ella Va a ser filtrado Número 10 Abre por la banda Mete centro El número 11 Brava Paro de muchos flores Venga la portería La tiene Iturkar En la media cancha Y ahí arranca Iturkar Por la banda Agarren que el derratero Ahí van con la camisa Número 11 Agarren lo que es ratero Por la banda Buena defensa De Lerdo Señoras y señores Saquen Desde la entrada De media cancha Llega otra vez La recupera Iturkar Otra vez la tiene Lerdo Lerdo toca Van hacia la banda La banda Recorre por toda La banda izquierda Allá Manda al centro Allá La tiene el número 10 Corre el número 10 Es la defensa De Iturkar El número 2 La toca El 13 Ahí a la banda La manda A la banda A correr Señores y señores A correr Se ha dicho La regresa La toca El tiki-taka Señores y señores Que pase el del 9 Allá por la banda ¡Ea! ¿Qué es lo que marca? Falta para Iturkar Señores y señores Ya empezó lo bueno Empezamos con las faltas Tiro Libre Para el equipo Iturkar Se está poniendo El partido emocionante ¿O no? Mi señor Iván Así es Señoras y señores Estamos En vivo Y en directo En esta gran final De la Liga Oropesa Gran Premier B Y empezamos Se está perfilando Para mandar un centro Tirarle directo Como lo vea Allá va el centro De un pladito Para el área Le va a pegar El portero La saca Tiro ¡Gol! ¡Un gol! Del camisa Número 15 Se adelanta En el marcador De un centro Templadito Que la paró El portero Pero como si nada La rechazó El número 315 Así es Mi querido Poncho La verdad Una jugada Se podría decir Que de pizarrón Un remate En el área chica Y la verdad El portero Por más lo que Quiso hacer Pues No pudo contener El balón Un disparo Muy difícil Cerca de Del área chica Y pues En el rebote Ahí finiquitó Y Metieron el primer gol Y así Y Turcar Se pone arriba En el marcador 1-0 En esta gran final Liga de Veteranos Un disparo Que fue a portería El portero Rechaza Pero La defensa En un descuido No pudo contener Y que El equipo Turcar Se va Adelante 1-0 Y allá Arrancale Sí, así es Otra vez Este número 10 Muy importante Arturín Cruz Número 10 Eh Lerdo Pues ya vemos En tres ocasiones ¿No? Que ha aparecido Eh Lo templadito Hacia el área La saca La defensa De Itucar La agarra otra vez La recupera Lerdo Con la camisa Número 7 La manda Filtrada para el 10 Pero hay defensa En Itucar La agarra por la banda La toca La regresa Arman el juego Desde abajo Manda un pase Filtrado para el número 9 El número 9 Parece que estoy en lo cristiano Ronaldo Señores y señores Alfonso cruza el goleador Arranca el número 9 Se lleva uno Se quita el otro Filtrado para la banda Manda el centro Pegado Pero hay porteros Señores y señores El portero de Lerdo La tiene en sus manos Manda el pase Largo 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 No como la vida Como la vida que queremos La agarra otra vez El delantero Se lo lleva por la banda Choque de monstruos El 11 contra el defensa Se quita uno Allá Se quitó el número 2 Va contra el 10 Nada La tiene otra vez La defensa Y tocar Y tocar la toca Para atrás Al portero El portero La manda La banda Con el camisa Número 2 El número 2 Voltea a ver Quien me acompaña Y no veo a nadie La manda por la banda Igual Manda un celto Filtradito Que la tapa el 16 La tenemos en el centro El área El número 6 Y allá el número 2 Se la tiene Va por la banda Con el 22 22 regresa Y otra vez Va la banda Y se barre Como el pollo briseño Contra la chiva Así es Un partido Muy peleado Poncho Un partido Muy peleado Y van A remar Contra 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 todo Porque Un factor Muy importante Se está nublando Baja el sol Falta Para el equipo Lerdo Y otra importante Para el mandala Al área Ese número 9 Está Intocable Mi mato Otra falta Otra falta Para Forzo Cruz El goleador De la liga Por parte del equipo Y Turcar Ya van dos Dos faltas Y yo te lo dije Hay que seguirlo De cerca Porque le están Dando con todo Así es Centro Le tira directo Del camisa Número 11 Los que venga Primero Y apito El árbitro Que se muero Al balón Señoras y señores Allá va el centro Templadito Para el área De penal Punto penal Pero el portero El ataque Le tira Allá va El camisa Número 11 El número 10 A correr Se quiere quitar A uno Pero nadie Lo acompaña La tiene que regresar Señores y señores Ya la tocaron En medio del área Está el equipo De Lerdo La falla Y ahora la tiene El número 10 De Itucar La recupera Otra vez Lerdo Lerdo Hacia adelante Con el 7 Que jugadón Hicieron señores y señores Por la banda Saque de manos Para el equipo De Lerdo Un jugador Muy habilidoso Arturín Cruz El número 10 Que ya Ya Recibe muchos Balones En el centro Del área Y pues Hay que seguirlo También de cerca Igual que Aforzo Cruz Por parte de Itucar Así es Tiro libre Para Lerdo Lerdo La mandala En el centro Del área La saca La defensa De Itucar La vuelven a centrar Pero nada Que lo pueda recuperar La defensa De Itucar La manda Lejos Allá Con la camisa Número 9 Que anda Intocable Ese 9 De Itucar La mandan Otra vez Al área La roba El número 7 El 10 La va a recuperar Pero no la recupera Allá La agarra El número 11 Media cancha Contra golpe Del equipo Agarren lo que es Ratero Allá va el 9 Toque Tim Pum Pan Pero la defensa Tras de Lerdo Toca La estamos En medio Del área Con el camisa Número 12 La mandan Adelante Señores y señores Hay que mandar Más balones Hacia el 11 Al 22 Y al 10 Que están más solos Que yo En mi casa Un lerdo Veracruz Poncho Iván Amigos Que está cediendo El medio Campo Le están ganando La media cancha Y yo creo Y yo creo Que por ahí Está encontrando Los espacios El equipo De Uturkar Ahí está Continuamos Agarren contra golpe La tiene El número 11 Pero la Hay defensa El número 3 De Uturkar La tiene Esa Se está pidiendo Un cambio De entrenador Un cambio Forzoso Del equipo Del lerdo Veracruz Creo que Es una lesión Que me ingresaron El número 28 El número 28 Cleiber Fandinho Sánchez Cleiber Fandinho Sánchez El nombre brasileño Tiene Dios mío santo No sé si sea Cambio por lesión Cambio táctico Pero pues Ya hace su primer Cambio El equipo Del lerdo Veracruz Cambio Del equipo Allá La tiene El equipo Del lerdo Por la esquina La tiene La toca Y la lleva Coqueta No es el que salió Saque de manos Para el equipo Del lerdo La tiene Otra vez La regresa Otra vez Con el camisa Número 16 Mándala Al centro Del área Que la estaban Pidiendo Desde hace rato Pero hay Portero En el equipo De Itucar Señoras y señores Ese partido Se nos está cerrando Matu Y como te dije Es un error Valía Todo Lo de tu torneo Así es Poncho Todo puede suceder No Aquí es Donde La sala Central Completa Toda la línea Debe de estar Segura De lo que hace No debe Titubear No debe Dar espacios Y cualquier Error Cualquier Balón Que dejen Ahí Puede costarle Caro Y ya Y ya Les pasó Al equipo De Lerdo Veracruz Así La recupera Otra vez Y Itucar Saque de manos Para el equipo De Lerdo Saque de manos Otro cambio Otro cambio Otro cambio De Lerdo Veracruz El número 14 Cambio del equipo De Lerdo Entra el 14 Cambios tácticos Mi Matu Cambio táctico Porque va perdiendo Y no hay mucho tiempo Para recuperarse Si claro Si dejas pasar Los minutos En una gran final Pues todo cuesta Los errores Los cambios Y menos Si no están Así Los jugadores Saque de manos Para el equipo De Lerdo Y ya la mandan Otra vez al área Pero el 28 La quiere recuperar Nada Que no haga la defensa De Itucar Y Itucar Está Imparable Como muralla Atrás Mi Matu Así es Está el equipo Muy bien parado Como dices tú Una muralla En donde la saga central Pues Están marcando muy bien Están jugando Por Por líneas Y Sobre de todo Están saliendo Con todo el balón Ahí Ahí la lleva El goleador Alfonso Cruz Mi querido Poncho Así es Otra vez Itucar Seguir El número 8 Parece Roberto Carlos Se está llevando uno Se lleva otro Otra vez La mata La mata Le toca con el 9 Con el 9 Fuera de lugar Acuérdense que tienen abanderado Señores Señores Ya no estamos jugando Contar Uno Lerdo Cero Recuerden Compartan Compartan La transmisión En vivo Directamente Desde la final Y car Y car Y car Contra Y car Y car Uno Deportivo Lerdo Cero Hoy tenemos saludos Martín Fernández Saludos para René López Y Rodrigo Merlano Quienes están En la gran final desde las lejanas tierras de Jardines de Virginia Carla, vamos Lerdo, Veracruz Carla Martínez, saludos desde Río Medio apoyando a Iturcar Borrego Hugo, seguimos la final desde Tulum saludos a la flota de Iturcar Gloria Libertad, Iturcar va a ganar porque tienen la mejor defensa Poche Lagunes, quien gana amigo, va ganando Iturcar 1 por 0 a Lerdo, Veracruz así es, tiro de esquina para el equipo de Lerdo se acerca una gran oportunidad para el equipo de Lerdo hay que mandarla al área señores y señores hay que morirse de algo mi Mato así es no sé tú cómo ves Iván, Poncho pero yo noto mucho un minuto para hidratar para hidratación veo muy, muy titubeante a la banca de Lerdo Veracruz como que de dónde están saliendo las cosas veo muy nervioso al entrenador yo creo que pues lo mejor es dialogar ahorita en ese minuto de hidratación y remendar las cosas este Iván mucha tensión, mucha tensión, mucho nerviosismo en el timonel de Lerdo ya lleva dos cambios sin duda las cosas empezaron bien pero ya no está funcionando ese medio campo que sin duda tiene que tener el control porque Iturcar está agarrando el medio campo sí, ahorita va a ser un factor muy importante en donde pues Lerdo tiene que adelantar líneas tiene que proponer más el partido tiene que que pues tiene que dominar el partido y arriesgar más, ¿no? es aquí donde Iturcar va va a aprovechar, ¿no? que abra que se abran los espacios y eso es muy importante esperemos de que todo de que todo marche bien para los dos equipos y tienen un gol a favor lo que van a hacer es defender a muerte ese gol porque sabemos que este partido nada más va de un gol este va de un gol y de un error señores y señores y acuérdense que todo error cuesta así es ya se hidrataron las dos escuadras regresan al al campo de la batalla de esta gran final de la liga de veteranos entre las escuadras de Iturcar y Lerdo Veracruz veo, veo veo un equipo de Iturcar muy organizado a la defensiva el portero muy seguro pues a Lerdo le está costando llegar este una muy clara en donde Arturín el número 10 Arturín Cruz la tuvo y la echó fuera ¿no? y la verdad fallar y teniendo las oportunidades en esta clase de partidos luego cuesta así es tenemos tiro de esquina nos quedamos en un tiro de esquina para el equipo de Lerdo la tienen que mandar al área señores y señores hay que reaccionar rápido así es y manda el centro bombeadito para el área quien la cabecea quien le dice yo quien le dice si a la pelota el portero y tu cara y arranca el número otro mandala al área que tenemos como a 4 dentro del área cabezazo el número 6 y tu car tiene porteros señores y señores hay que reaccionar rápido y tocar con el 9 y con el 8 y con el 11 dentro del área porque si no Lerdo te la va a cantar pero la roba y la recupera y su car el 8 se le barre con todo fuera la vida se fuera la vida en un partido y ahora la gana por la banda el número 10 otra vez Arturín queriendo bajar el balón y falta fuera del lugar fuera del lugar del camisa número 10 de Lerdo y otra vez regresamos al área de Lerdo defensivamente lo vemos mejor cambio de juego para el número 22 la deja en medio a la banda corre y corre en el área hoy no pasa ni el camión centro del equipo de Lerdo la manda al área cabezazo de la fensa pégale 7 no la tiene la roba el equipo de Tucar agarrenlo que es ratero el 9 y donde se empiece falta señores señores ya no saben ni como parar al 9 porque se les está escapando y un poquito más y les puede clavar el otro pues claro no hay como parar el goleador de la liga Alfonso Cruz te vuelvo a repetir lo están siguiendo de cerca y lo están apretando con todo así es señores y señores la tiene otra vez el 9 como juega el 9 señores y señores allá por la banda la garra señores eso que es nada que se para y sigue jugando la tiene otra vez el equipo de Lerdo por la banda les gusta la banda pero ahí está el equipo y Tucar mandando la que no saca y por la banda corre el 9 que marca el árbitro señoras y señores se está cayendo a pedazo Lerdo señores y señores penal a favor del equipo y Tucar como el 9 la está recuperando el 9 es fundamental en el equipo y Tucar oye pues una jugada que se veía muy dudosa Iván amigos que nos están sintonizando fuera a ser penal pero el árbitro central Vitor Hugo mata Pavón señala penalti Poncho así es un penal que aquí se va a definir todo mi mato aquí se define todo y como dijimos los errores cuestan y cuestan caro o no mi queridísimo Iván sin duda sin duda una de esas cuestiones de la defensa y pues no puede no puede ser posible que ahí te hagan ese tipo de jugada y al agarra el goleador sus 46 goles lo delatan Alfonso Cruz Alfonso Cruz con la camisa número 9 la va a tocar enfrente al portero le dice o eres tú o soy yo mi mato agarra el balón muy confiado da 2, 3, 4 pasos jala Cuauhtémoc Blanco y allá agarra vuelo que va corriendo señoras y señores el camisa número 9 respira hondo arranca pegadita al palo un gol 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 el equipo y tu cara adelante en el marcador 2 a 0 Lerdo no está metiendo ni las manos que le está pasando a Lerdo así es hace la segunda rotación por la viada del penalti Alfonso Cruz que con todo y su celebración se lleva su amarilla por levantarse la playera reacciona el equipo de Lerdo en medio del área señores señores Lerdo tiene que reaccionar va 2 a 0 abajo del marcador manden los balones adentro del área que tienen como 20 adentro del área manden la señor número 12 la controla la pisa la juega cambio de juego para la banda derecha el número 16 toca con el 14 el 14 se lo quita manda el centro filtradito al 28 le faltaron como 5 centímetros de pie para llegarle ese balón y mató jugada vibrante jugada peligrosa por parte de Lerdo Veracruz estuvieron cerca de meter el primero pero no se pudo cerca un centro templadito en medio del área la remata y la quería meter se quería aventar con bombo y platillo pero nunca le llegó el delantero número 28 oye ese 28 se le da un parecido a Chitiba te acuerdas de Chitiba un Tony Ruiz pero con pelo mi marco la agarra otra vez la tiene Lerdo Lerdo que me marca la vitronada centro templadito la tiene el portero la defensa la rompe fuera del área tenemos saque de banda para el equipo de Lerdo si fíjate que noto a la escuadra de Lerdo un poco desesperado la verdad dos goles contra cero van abajo en el marcador de esta gran final en donde pues tiene que ser muy cauteloso y muy cuidadoso porque van a adelantar líneas los dos de Derlo y la verdad y Turcar lo puede agarrar en el contragolpe y sorprenderlo otra vez Poncho así es la agarra la mete la sendra para el número 28 del 10 al 28 saque de esquina para el equipo de Lerdo aquí es donde deben de aprovechar Mato aquí deben de aprovechar los centros tienen muchos jugadores muy altos pero en defensiva el equipo y Turcar también tiene buenas defensas y señores y señores arranca el 14 para cobrar el tiro de esquina el área tiro de esquina para el equipo de Lerdo la va a mandar templadita para la área a ver quién la remata quién dice sí quién le dice sí a la pelota pero nada cerca la bala el portero una mala vigila dice por aquí no vas a pasar mi niña hoy no te toca 2 a 0 2 a 0 el marcador sin duda Lerdo tiene que replantear las cosas tiene que organizarse en un momento en el medio campo porque esa es la parte donde le está costando está descuidando mucho y Turcar en los contragolpes ha logrado entrar a la portería así la roba otra vez Lerdo Lerdo manda el centro para el número 10 se la desvía el portero no se habla el defensa con el portero se la estaba desviando casi mete autogol pero manda el centro templadito que la vuelve a robar Lerdo Lerdo agarra en contragolpes señores y señores agarra en lo que es ratero pero y tu car trae portero señores y señores y tu car trae portero no se si es Ubaldo Sánchez no se si es Memo Ochoa no se si es no es ni uno de esos pero si es Scoponi ahí lo tiene ahí lo tiene señores y señores el 10 la gana ahí está ahí está ahí está cerca ya tuviste una ya tuviste dos mete una por favor pase filtrado para Wicho Flores pase filtrado digo para Arturín Cruz la cruza y no llega para cerrar la pinza y se va otra oportunidad más de Lerdo Veracruz así es la tuvieron Sergita se combinó el 10 con el 28 pero nomás no quiere entrar el balón en la cancha y tu car el 28 escucha es nombre de estrella Cleiber Fandinho por lo que digo tiene tiene nombre de brasileño excesado señoras y señores y otra vez al medio del área falta para el equipo y tu car el número 9 se ha tirado el goleador van 4 faltas que le hacen Alfonso Cruz y no era para esperarse Poncho ya lo comentábamos al inicio en los comentarios y todo el partido es el goleador y hay que tenerle respeto así es señoras y señores la tiene en posición el equipo y tu car y la va a mandar templadito otra vez al área la va a tocar en corto con el 9 ya sea con el 13 del otro lado pero veremos qué pasa señoras y señores se prepara para mandar el centro el número 11 a donde la mandará no sabemos todavía pero se prepara tira y manda el centro templadito que la saca el equipo el erdo la tiene otra vez el equipo y tu car el 9 la remata la baja fuera de lugar ya estaba manchando otra vez el número 9 no me lo dejen solo porque el solo la va a hacer por algo fue el jugador sin duda se ve las cualidades futbolísticas de este jugador número 9 del equipo y tu car así es la gana el erdo el erdo la bombea la recupera el número 28 saque de manos para el equipo y tu car señor la agarra el equipo el erdo el erdo la tiene el saque de manos falta para el equipo del erdo señor árbitro usted que está viendo señor abanderado que esa era saque de manos para el equipo y tocar así es minuto 32 y esto ya se está poniendo candente con un gol del equipo del erdo esta cosa se va a prender mi mato allá la agarra el 14 manda el centro templadito la saca la defensa y tu car y tu car la manda el 7 con el 12 el 12 a la banda corre y corre mi hermano corre y corre y se lleva uno se quita el otro la pista la tuya mía pero falta para el equipo del erdo otra oportunidad más en grande señores mandenla al área la clave es mandarla al área mi mato así es una oportunidad más para el erdo que se presenta con esa falta por el por la banda izquierda seguimos te dejo poncho sento templadito para el equipo del erdo la cabecea el número 10 de número 5 la coquenta y no es leche la coquenta hace el primero del erdo de la cruz esto se puede quedar de poncho se lo dije y se lo vuelvo a repetir era mandar el centro y no me hacen caso coño se lo repetí mil veces mandando el centro que ya el gol y hasta que me hicieron caso cayó el primero para el la coqueta le coqueteó al portero y la metió yo no sé qué hago aquí narrando yo debería estar dirigiéndolo de el erdo manda el centro y cayó el gol bombeadito esta cosa se puso emocionante 2 a 1 va ganando y tocar pero el erdo ya se está ganando el cancha minuto 35 así es y esto se pone bueno hay mucha historia todavía en esta final mucha historia así es señoras y señoras la tiene el número 22 como lo ha venido repitiendo manda la larga que hay como 20 que te pueden rematar señoras y señores la manda al área el número 10 la cabecea el portero el portero el portero seguro manda largo y largo buscando el número 9 el 9 la controla y tu cara la toca tuya mía le toca al 8 el 8 con el 9 el 10 la regresa y dice tócamela a mí que la mando para arriba allá va el 10 con el balón media el cancha ya va el 9 nada fuera de lugar fuera de lugar para el equipo y tocar el 9 ya se está desemocionando porque dice ahora si me trajeron siguiendo en vivo en directo en las redes sociales en esta transmisión desde aquí desde paso colorado desde el tejar municipio de medellín aquí por aquí nos dice el de lara gómez vamos a un lerdo apoyando saludos el del marcial saludo desde matamoros como arturo cruz arturín que está está llegando arturín la tiene el equipo de lerdo controla la banda el número 14 corre por la banda que tiene distancia para correr y el 11 le quita el balón como si fuera un niño como si fuera un juguete a ese partido y animar a sus compañeros poncho los tiene que regañar pegarle unos jalones y decirle que esto no se ha acabado mi mato falta un segundo tiempo larguísimo y eterno señoras y señores tiene que apretar ahí arranca el número 8 manda el centro para el 10 se le fue con el 8 se recae el palo otra desatención más de la línea más de la línea defensiva de lerdo veracruz la bandera para marcar fue el lugar pero nanay jugada que no entró a gol así es el que roba y tocar y otra vez es de lerdo en la media cancha arranca por la banda con el 14 el 14 y el 3 buena defensa de tocar hay defensa señores y señores tiene que cubrir al 14 porque se le está yendo otra vez la tiene el 22 manda el centro templadito para el número 7 que está moviendo las papas en el partido arranca el delantero con 46 goles en el torneo el número 9 mi toque defensa de lerdo ahí arranca el 14 por la banda tienes toda la banda para correr el 14 álzate en manos para llevarla el 28 la cubre Kleiber 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 niño que es un jugador muy rápido muy habilidoso que están usando por la banda para caracolear y mandar los centros para que caiga el segundo poncho ahí viene el centro templadito para el área pero nadie en la re me abre el número 9 insistente con el goleador pero que la jueguen con el 8 y con el 11 para que se mueva mejor el 9 señores y señores la tiene lerdo otra vez en media cancha con el 14 el toque la regresa 28 se la baja el 14 el 14 la manda al centro le pegó no 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 Arturín Arturín Cruz Arturín Cruz un jugador un jugador muy habilidoso ya lo estábamos comentando en todo el partido Iván en donde tuvo la primera desgraciadamente la echó fuera pero es un jugador de área que busca y es un delantero y la tuvo y la finiquitó se acaba se acaba el primer tiempo no más emocionante aquí un 2-2 mi mato así hay partidos la primera mitad emocionante un partido de ida a venir en donde el equipo de Iturcar yo creo que se confió se dio mucho el medio campo dejó espacios en donde lerdo vino poco a poco dominando y así consiguió el empate pero una jugada muy clara Poncho Iván amigos esa esa media tijera contó también la coqueta exactamente tuvo que ver mucho el empate y así irse al descanso de esta primera mitad así a mi mato le estaba yo diciendo que lo importante aquí han mandado los centros los centros valen mucho los centros aquí de los centros hay errores y de esos dos centros que han mandado han caído los goles por errores así es yo creo que fue falta de concentración yo creo que exceso de confianza más de la defensiva del equipo Iturcar y eso lo aprovechó el equipo de Herro Veracruz que siempre estuvo no bajó los brazos estuvo emocionante se puso bueno se puso atractivo porque la verdad estamos a un 2-2 un 2-2 que por errores se está cobrando caro el equipo de Itucar Itucar venía jugando bien el problema de Itucar es de que todos lo quieren jugar con el el 9 el 9 para adelante también tenemos al 8 que está jugando bien por la banda el 11 que también está jugando muy bien por la banda tiene que acompañar más al 9 porque el 9 solo no lo va a poder hacer cayó el pensaron a caer los goles del equipo de Lerdo si es muy importante tu comentario y analizando bien el partido tienes mucha razón fíjate que el equipo de Lerdo Veracruz tú me vas a desmentir Iván está jugando por pausas tocando el balón adelantando el lino y Itucar que nada más se ve o soy yo me equivoco nada más juegan para el goleador Alfonso Cruz que es su referente creo que ahí y el equipo de Itucar yo creo que se confió yo creo que al ver que ya llevaba dos goles las consecuencias lo decía el buen amigo Poncho un descuido puede ser inminente y pues prácticamente ahí están los errores los errores se pagan son dos goles que Lerdo aprovechó y que vamos dos dos y el partido se pone bueno dijimos Lerdo su llegó y llegó bien y llegó bien pero la clave la clave está en el equipo de Lerdo es mandar centro el equipo de Lerdo mandar centro yo les dije el equipo de Lerdo tiene que mandar centro porque ahí está ahí está la piñata y ahí están los goles y los dos goles de Lerdo han caído por base de un centro la piñata y eso que las posadas ya pasaron Poncho y eso de las piñatas regalazo de Reyes que le dieron al número 10 con todo y rosca va a ser un partido de ir a venir en donde todo está para los dos equipos Iván y vamos a ver el desenlace en esta segunda parte no sabemos si sea en el tiempo regular no sabemos si nos vayamos a tiempos extras y finiquitarse este campeonato en penaltis yo veía un equipo de Turcar una defensa muy organizada muy organizada se saca la batería de ahí el portero muy seguro sin embargo yo creo que mi mochila está afusada en la batería Luis chica si ya puede prender esta madre si pero para porque voy a cambiar la batería de la cámara te cuido que no vas a apagar ahí la coqueta mete una tijera tipo chilena no batería está en la primera bolsa todos ustedes todo lo que pasa aquí en el campo de la gran final de la liga europea en paso colorado en el tejer municipio de medellín y pues vamos a hacer una pausa vamos a ver aquí a nuestro a nuestro director de la palacio saludos desde Ciudad Juárez si pero se ve muy clara saludos Nacho aquí está ok pues seguimos amigos este primer y pues no quiero ni pensar lo que vamos a vivir con las porras todo lo que da Lerdo estaban goles y pues ahí están los resultados 2-2 eso no se me hace el justo para si también el 2-0 sabemos de que es un marcador muy engaño y aprovechó bien Lerdo Veracruz y ya consiguió el empate 2-2 a la verja oca pongo la cámara ahí nada más y voy contigo y Luis apaga la cámara aquí estamos y nos vamos a la verdad wow Gracias. ¿Qué quiere comer? ¿No llegó el de la Liga? ¿Qué dice tu chaval? ¿2-2? ¿A un cabalón? Sí, está bueno. ¿Qué quiere comer? ¿Los papás le hacen un cabalón? ¿Qué quiere comer? ¿Los papás le hacen un cabalón? Sí, está bueno. ¿Verdad? No, no. ¿Verdad? Pero ¿yo no entro ahí? ¿No mames? ¿Cómo? ¡Las manos! ¡Ay, Eddy! ¡No, no, no! ¡Dodo! ¡Dodo! Ahí van a estar viendo que me acerquen más adelante Allá están todas Pero yo siento que está muy bien Este número 100 Pateala con bebé Pero hacia los perros no porque no la bebé Mato Probando, probando Señoras y señores ¿Y cómo va a ser el partido? Emocionante porque va 2-2, 2-2 Un partido que ya le puede hacer más Moviendo el balón con el 8, con el 11, con el 12 Hacia el 9, 26 goles al goleador Mi tocayo, Alfonso Cruz No, yo creo que ya tenemos el sucesor de Tata Martino para la selección No me pocho estás, pero con todo ese año vaya Juega el otro equipo, ¿cómo puede llegar? Y lo dije, Lerdo mandando centro podía conseguir el gol Mandando centro consiguió los dos goles Errores de los porteros claramente están Pero ahí está la clave, ahí está la piña Ahí está la piñata donde pueden jalar Señoras y señores La toca otra vez el equipo Y Tukar Empieza desde cero con el camisa número 3 Abajo en el área La toca tuya, mía Pégale la clave La agarra el equipo Y Tukar Y Tukar a la banda Pero la defensa de Lerdo Fuerte y duro Y se la roba La toca señores y señoras La clave es tocar el balón Y Tukar Mueve los jugadores Toque Falta Para Tukar No te quedes con las ganas Y allá va el centro templadito para el área Para el número 9 Le pegó Horrible el balón Tiró como tres magos Le pegó A la señora que se hace en tal Y Lerdo Ya le centra otra vez el equipo Y Tukar El nueve El nueve Toca otra vez para el área Buscando Insistiendo con el nueve La baja tuya, mía La hace chiquita Manda el centro templadito La tiene La defensa de Lerdo Sácala de ahí Sácala de ahí Saca por la banda Saque de mano Dice que no La recupera el equipo de Lerdo Sí señor Saque de mano para el equipo de Tukar Pues una segunda parte inicia muy tranquila en posesión de los dos equipos Intercambio de balones Vamos a ver que nos trasciende esta segunda parte Se lo van a comer Se lo van a comer Se lo van a acabar al número nueve Viene el centro templadito Para ver quién la mete Quién le dice sí a la pelota Allá va el centro Tiro de esquina para el equipo Y Tukar atrás del camión Laguna Se esconde Mata el centro templadito Para ver quién la agarra El portero con las dos manos Atrapando nubes Señoras y señores La agarra Contra golpe Quieren hacer con la camisa Número dentro del área Va el remate Va a haber tiro de esquina Nuevamente para el equipo Y Tukar mi matú Así es Pues adelantando líneas Echando para atrás Alerdo Y Tukar está dominando el partido Así es Ahora centro otra vez pegado en la esquina Esquina derecha Mando centro Temblado Quién la mete Quién la cabecea Nadie le dice que no Que sí a la pelota Saque de banda para el equipo No lo veo desde ese error que tuvo La primera llegada de Lerdo Con el camisa número 10 Yaya gana Saque de banda para el equipo de Lerdo Oye una fuerte entrada Sobre el número 28 Cleber Fandinho La verdad Le entraron con todo A tres cuartos del medio campo Poncho Dejó Uno día Tú te puedes levantar igual Y con todo Con todo se tiene que levantar Le acomodó las ideas Le dijo Tú todo y muñeco y rosca Aunque te sepa Dulce Ahí te va con tu lechita también La rosca de esta parte Está En el área de Lerdo Lerdo tiene que repetir Mande Los centros Los centros es la clave de este partido Dos errores Danmark Por parte de Lerdo Veracruz Creo que va a hacer un movimiento Sí Creo que sí Ya pidió el cambio No puede seguir más El número 28 Que va a salir lesionado Yo creo que Van a perder Un hombre importante Y muy veloz Y pues yo creo que Va a ser Señores y señores Otra vez Arrancamos otra vez La gara del equipo Penalti Voy a ver la repetición Aquí vamos a ver La repetición ahorita El árbitro Señoras y señores Vamos a ver Qué le pasó al jugador Porque es una entrada Durísima En la banda En la raya Marcada Como entre la vida Y la muerte Sí Ya lo estamos viendo Poncho Un equipo de Turcar Que está perdiendo la cabeza Está en plena desconcentración No sé qué pasó Al medio tiempo Subieron platicando Se reunieron Y yo creo que Tácticamente Ya le está pesando El equipo La desconcentración Es un factor Muy importante Y se está viendo ahí La cuestión El detalle De que están desconcentrados O se están confiando Les empataron a dos Terminó el primer tiempo Y ahorita La pena máxima Por una entrada Que no tuvo que haber Este sido Miquelio Poncho Lo se le está costando El partido Y la vida A ver Retiramos Ya estamos checando Aquí en el bar Creo que no No fue penal Poncho Regresame mi grito Entonces Para que lo grite Y lo canté Ya estamos viendo La repetición Aquí Y efectivamente A ver Sí 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 Fue penal Fue penal Ya estaba yo Ya estaba yo dudando De mí Ya lo checamos Aquí en el bar Es penal No aquí tenemos La nueva tecnología Con tuti La bandida Para cobrar El número 22 José Luis Flores Dejeme la este Don Iván Que esta la voy a cantar Yo lo voy a gritar Que no tiene una idea El número 22 Agarra Agarra Abuelo Como si juega Cuauhtémoc Blanco En sus años En sus antaños Con el América El portero Sí señores René 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 Nández El número 50 El portero Donde la vida Se define En el tiro Penal Va a marcar Gol 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 El equipo De leerlo Camisa Número 22 Capitán del equipo No podría hacer más Que el capitán Del equipo Mi vato El capitán Luis Flores Con el número 22 Hace el descuento Y están 3 León De Cruz 2 Y Turca Señoras y señores Se puso bueno El partido Se puso bueno El partido De un 2 0 Un 3 2 Y aquí viene El hábito central A dar una recomendación Aquí a la banca De Lerdo No más sustos No más brincos No más cuetes Que se asusta Mi perro Señores y señores La garras Va Saque para el equipo Y tocar Ah no la tiene El equipo De Lerdo Saque de manos Ahí tenemos Al capitán Y es el capitán Furia de aquel Veracruz Inolvidable Señoras y señores Miguel Valencia Realiza el saque De banda Agarra otra vez El equipo Y tocar Mándala lejos Compañero Agarra lo que es Ratero El número 13 Allá me agarra por la banda El número 13 Manda para el equipo Para el equipo Y tocar Y tocar Señoras y señores El error Los errores Le están costando Y tocar La defensa De Lerdo Lerdo La tiene Manda Templadito Otra vez La recupera El número 13 El 13 Francisco Martínez Cambio de juego Cambio Hacia nada Hacia el 14 Que corre Como si Corre más que yo Allá agarra el 10 Barrida limpia Dice el arbitro No No es limpia Fue A la pierna Le quitó el polvo Le quitó todo Polvo Espinilla Tonto Le quitó Minuto 12 Traemos el marcador Cortesía De Tuti Lavandi Lerdo 3 Decíamos Los errores Cuestan Y cuestan Mucho Allá La tiene Otra vez El equipo De Lerdo La va a mandar Ahí está Al pan Lerdo Mándala Al centro Del área Nada Le rebota El balón Cabece De ella La mano Cerón Árbitro Sabe Las reglas Del fútbol Allá La agarra El número 22 El capitán Del equipo De Lerdo Mucho Flores Mírala Mírala La hizo chiquita En el área Se la quita La defensa De Itucar Y allá va El 10 El 10 Pelea El balón Ese balón Es Saque De meta Para el equipo Itucar Que lanza Rápido A la mitad Del área La tiene La toca Con el 8 El 8 La recupera La toca La banda Y otra vez La tiene El 8 A la banda Un piñazo Le mandó Al camisa Número 13 El 13 La toca La toca Tuya Mía Tócala Como si tocara A la novia En la que ellos Entonces la mandan Lejos Para el 9 Se están comiendo Al 9 Mi mato Lo de Itucar Si Si Es muy importante Ahorita Falta mucho tiempo Todavía Para que Acabe esta gran final Itucar También ya va a hacer Movimientos Yo creo que tiene que Reforzar ahí Un poquito El medio campo Porque perdieron Ataque Y van Si Sin duda Itucar Tiene que Atacar Porque El tiempo Al final Cardioca Y tensa Como siempre Le agarra El número 9 Y otra vez La clave El 9 Pero Mándale Centro El 9 Que no hace El 9 Arriba Cambio De juego Déjala Pasar 8 Porque estaba Solo El 5 Tócalo Otra vez Con la banda La tiene Número 5 Manda El centro Bonito Bombeado La tiene El 9 Oja Caca Maraca Toca Tuya Mía Mándala Cerca Fuera La tocaron Como 20 mil Veces Dentro del área El 9 Se la quita El portero Manda El centro Y nadie La puede Empujar Mato Nadie Lo peligroso Que es el número 9 Que sin duda Fue el campeón Goleador Del campeonato Lo dejan Solo Lo descuidan Y sin duda Está a punto De anotar Nuevamente Saque 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 de meta Para el equipo Lerdo Allá En el medio Concha Donde la remata El 5 Agarren al 10 Que se quita 1 Ahí lo corre Va trompicando Si adelante Pero hay defensa Ditucar Y otra vez El número 8 Ahí tenemos a Roberto Carlos El número 8 Con el 13 El 13 La toca la banda Con el número 3 3 Mándala Arriba Con el 9 El 9 Con el capitán El 8 El 8 El 8 Por la banda El 3 Centro Templadito Vamos a ver Quien la remata Tenemos al 11 Al 8 Al 9 Al 3 Señores Quien la mete Quien la cabecea De la defensa Pega Mi mato Si así es Ya lleva la delantera Ya lleva la delantera Con mucho esfuerzo Y la verdad Que ya se haya puesto arriba En el marcador Y sigue atacando Sigue atacando El portero La para Y se lesiona Asturín Asturín Como 20 Méteme otra Por favor Que para que se ponga emocionante Este partido Se lesiona René Hernández El portero Número 50 Del equipo Iturkar Lesionado Vamos a esperar Que es lo que pasa Decíamos Conforme pasen los minutos Eso se va a poner Más intenso Toda vez que Iturkar Necesite Un gol más Pues tendrá La posibilidad De encaminarse Con cualquier Sí claro Iván Es muy importante Lo que tú comentas Es cosa de asegurar ¿No? Asegurar Recuerda que los errores Y las 8 Seguimos esperando Las asistencias Que pasa con Con el portero Número 50 René Hernández Que lo están atendiendo El árbitro central Víctor Hugo Mata Pavón Esperando Esperando que Si vuelta René Hernández Número 50 Del equipo Iturkar Ya está de vuelta En el terreno De juego Como 20 Mi Mato Pero ahí estamos Firme y seguro Contra el 10 Se agalaban Un poquito Para allá Para ver Minuto número 18 De este segundo tiempo Iturkar 2 Lerdo 3 Ya se han perdido Como 3 4 minutos Yo creo Hay que considerar eso El tiempo de compensación Porque Luego Eso es muy importante Hay cambio de portero Se va lesionado René Hernández Con el número 50 Cambio de portero Mándalejo El portero Ahora señor y señora Tiene el 5 De verbo Mándala Pégala Ya la tiene el 10 Fuera de lugar Fuera de lugar Recuerden Que haya bandera Dos en la final La tiene el número 7 La toca Tuya Mía Pa que de manos Para el equipo Iturkar Reacciona rápido Iturkar Porque se te está acabando El tiempo Dios mío santo Manda el centro Largo Va el 14 La cabecea La tienen en la media cancha El equipo El Lerdo El Lerdo Manda para atrás Allá agarran Quieren agarrar adelantado El número 9 Pero no Dos señores No deja pasar el balón Allá va el 5 El 5 La toca con el capitán 22 El 22 Pero la defensa Iturkar Firme Y fervia Contra todo Señoras y señores Regresan con el portero Iturkar Iturkar La controla Manda lejos Con el 8 El 8 La cabecea Dice tuya Mía La vuelve a robar Otra vez El equipo El Lerdo Agarra El carretero Tiene una distancia Larguísima Para correr Corre Corre Manda el centro Le pega Cerquita Del área Haciendo labor De sacrificio El capitán El capitán Huicho Flores Metiendo ese Balón Al centro Del corazón Del área Pero Nadie le supo Remotar Poncho 20 minutos Por el tiempo Segundo tiempo Y pues Un minuto más De hidratación Para los jugadores Así es Viene el minuto De Viene el minuto De hidratación Póngale chelas Pomo Y todo Para que se motive Señoras y señores De todo Un huiscacho Lo que caiga Aguas locas Unos Pitufit Regalen Una vida Productor Al ganador De esta final Red Lo que nada El árbitro central Víctor Hugo Mata pavón Producción Mándame una De hidratante Por favor Que me voy No que barro A la que final Siento que estoy En el campo Poncho Estoy sudando Estoy más nervioso Que lo que están jugando Es el productor Se le va a caer la mano Con lo que trae ahí Le voy a mochar la mano Si yo creo que si es cuestión De un gol Para que esto O se finiquite Que pase ese empate Yo pienso Pienso que hay Tiempos extra ¿No? Tiempo esa ¿No? Yo me imagino Que debe ser tiempo O penaltis directos ¿No? Pero ahorita Ahorita Investigamos Que Que es lo que Lo que sigue De esto ¿No? Bandera 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 Si hay empate Directos Si hay empate No dicen Ahí ya no dicen El abanderado Ya no quieren trabajar Más Se van a penar Ya no quiero correr Hace mucho Si hay En dado caso Que hay empate Directamente Penales Señores Penales Y otra vez Empezamos Otra vez El árbitro El Chacón 2.0 El Chacón 2.0 Va a decir Los nuevos Aquí mi hermano Y yo Fuimos a saludarlo Al medio campo Se hubieran tomado Una foto Con Chacón 2.0 Otra vez La tiene el equipo El Erdo Saque de manos Para el equipo Y Tucar Y Tucar Toca Y toca Y no ve la área Y no encuentra Al nueve Señoras y señores Saludos Tóquenme la más Tóquenme la más Hace al nueve Agarra otra vez El equipo El Erdo Otra vez El equipo Y Tucar Manda lejos Adelanta línea El equipo Y Tucar El nueve El nueve ¿Dónde está el nueve? Que está desaparecido Quisiera dos goles De esos cuarenta y seis Que metió Agarra y roban El balón Le va a pegar Pégale La defensa Del Erdo No deja pasar nada Barridón Agarra en lo que el ratero Lleva el número De Tucar Manda el centro Cambio de juego Para la otra banda La tiene El número cinco El cinco Le da El cinco Más del centro Tiro de esquina Para el equipo Nada No salió el balón Manda lejos 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 Pica el balón La vuelve a tener Y Tucar No se entiende La defensa Allá va Muchos flores Allá llega Muchos flores El paso El turismo ¡Gol! 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 ¡Artuvi Club! ¡Gol señores! Cuatro Haciendo el cuarto gol De ser al final Llena de errores Los está marcando Los errores Hay Tucar Y Tucar Cuatro errores Cuatro goles En contra Una jugada Muy rápida Amigos En donde El capitán Furia Haciendo flores Con el número 22 Hace toda la jugada Y filtra Un pase Filtrado Para que Arturi Cruz Finiquete Con el cuarto gol Así es Señores Señores Un error Garrafal No se entendieron Los de Tucar En la defensa La roba El número 22 Acompañado Con el 10 Y cae el gol Y cae el gol del 10 Esos goles Llevaríamos Como 20 Del 10 Pero metió La más Dos Manda otra vez La roba Lerdo Y ya vemos Y ya vemos Ya vieron La mía Falta El 5 La coqueta Poncho La coqueta Nada más le faltan Los dos Coletitas Señores La tiene otra vez El capitán Que pase Diosito Sin ver Parece que está viendo Al Barça De Veracruz Barridón Se lo quita Manda el centro Para la camisa Números ¡Gol! 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 La coqueta La coqueta Feniquita Otra vez Otra vez El capitán Julia Agárrenme al 9 9 Se quiere Muchos flores Pero nadie puede Nadie puede Señoras y señores Esto Esto Vale de errores Errores Que le está costando Icar De ir ganando 2-0 Va perdiendo 5-2 Esto ya huella Pero que manera Que manera de recibir En medio campo El capitán Furia Ahí Guicho Flores Ya lo podamos Porque que Que nivel de jugador Que esfuerzo No duda el jugador Del partido Claro Recibiendo en medio campo Tocando de primera De intención Corriendo Recibiendo el pase Recibiendo el pase Y luego Hace una jugada Fabulosa Esperando A que le barra El defensa Se lo lleva Mete Ya gola Retrasada Y llega La coqueta Para hacer El quinto gol De Lerdo 5-2 5-2 Estamos viendo Un partido Ya vuelo Ya vuelo Ya vuelo a comida Ya vuelo a festejo Ya me está dando hambre Esto Producción Producción Mándeme una de vida Hidratante Que me hago Señoras y señores De este partido De ir ganando 5 años Miren nada más Que servicio Vaya No, no, no Vaya Ahí está Saludos para los Flores Lerdo de Tejada Ahí estás Saludos para las familias Flores Del Lerdo de Tejada Señores Este es mi desayuno Mi café con pan Señoras y señores No sé Eso no se grita Ya Eso ya no se grita Fue un toro No 6-30 Más lo que agregue El señor Árbitro Señores y señores Un partido Emocionante Un partido De voltereta Mi ma Estuve ganando 2-0 2-0 Y todo Por la gloria Y Turca Exactamente Exacto De ir ganando 2-0 Se dio la voltereta Sí, desgraciadamente Eso de confianza La desconcentración Se fue desplomando Poco a poco El equipo de Iturcar Y la verdad Ahí están las consecuencias Yo creo que aprovechó Ese Momento anímico En donde Lerdo Aprovechó bien Sus líneas En donde dejó Dos espacios El equipo de Iturcar Y ahí están las consecuencias 5-2 En esta gran final Así es mi mato Y venimos 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 Otra vez Cambio Para el equipo Y Iturcar Y Iturcar Tiene que meter Mucho En el área La tiene otra vez el equipo El Lerdo Lerdo La toca con la banda Otra vez el capitán La coqueta desplazada La tiene el número 15 La regresa otra vez el equipo Y Iturcar Y Iturcar La toca tuya Mía Tiki Taka Y otra vez Los errores Que le están pesando El equipo de Iturcar La tiene el equipo El Lerdo Lerdo Manda el centro Para el 10 El 10 Ya esta cosa Ya se puso Hermosa Porque puro Tiki Taka Parece que está viendo Al Barça Ya el capitán Hucho Flores Amo y dueño De la media cancha Todo el fútbol Pasa por él Toca Le da pausa Al equipo Toca balones Filtra balones Y ahí seguimos Un jugador Decíamos Seleccionó Cleber Fandinho Con el número 28 Y teníamos dudas Que quien iba a ocupar Su lugar Pero la coqueta Lo está haciendo muy bien Este mi querido Iván Quiero destacar El funcionamiento En media cancha De Edgar Cash Decíamos A veces no se ve En la parte De la contención Donde no se ve mucho Porque recuperan Los balones Y se la pasan Al que sabe Pero Edgar Cash Está haciendo un buen Partido Número 7 Del equipo Lerdo Si claro Es un jugador Muy 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 rápido Vividoso también Tiro libre Para el equipo De Lerdo Ahí 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 está La piñata Se los dije Se los comenté Manda el centro Tempradito Que nadie la toca Salió No salió Tiro La voló Cerquita De travesaño Saque de meta Para el equipo Y tocar Que ya está En el suelo Como cuando Márquez Nos quedó Apateado En el quinto Sexto round Así No estamos Viendo Mi mato Si Difícil Muy difícil De que Se recupera Se recupera el equipo De Tercar La verdad Es una Loza Una Loza Ya que tiene Pero todo Puede pasar En el fútbol Iván Todo puede pasar El equipo El equipo de Tercar Así es Así es Señoras y señores La tiene El balón De Iturcar Y Tercar La manda lejos Cerca del área Tiro de esquina Para el equipo Y Tercar Mi mato Es que me tengo que parar Porque ya no me dejan ver No, no, no Es que Eso ya se Ya se puso Fuera de control Vaya Ya la verdad Esa bebida Hidratante Ya me da el punto Vaya Señoras y señores El partido Tiro de esquina Para el equipo Y Tercar Manda el centro Temblodito Quería Que Quería hacer Gol El árbitro central El señor Víctor Hugo Mata Pavón Así es Vamos Vamos a ver Que pasa En este cierre De este encuentro De la gran final De la Liga Europeza De Veteranos Saque de meta Para el equipo De Lerdo Lerdo La toca Tuya mía Agarra La caricia La con el 7 El 7 La regresa La banda Con el Pero está la defensa Rápida de Lerdo Y agarra Y mandala Para arriba Que están como ven